¡Hola Vallenato! ¡Vamos todos a bailar! Me acuerdo, di... Me acuerdo, di... Salí con el...? Me acuerdo, di... Me acuerdo, di... Te crocodilo te pasó a bailar ¿Viste su tranca? no quiero que las músicas están donde estén pasados no quiero que las músicas están donde estén pasados con García Ramos mi compañito chulo monta a bailar monta monta a bailar y así como les gusta compadre y así como les gusta 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 y así como les gusta